Para 1959 Akira Kurosawa se embarcaba en algo atrevido para el realizador japonés y es que tras años de estar bajo el servicio de Toho y sus lineamientos de control éste buscaba suavizar las cosas al tener pues una mayor mayor decisión de producción todo a cambio de que el estudio pues no le fuera a dar dinero básicamente le estaban diciendo claro haz lo que quieras Kurosawa pero no cuentes con todo nuestro dinero ya que sus producciones eran bastante caras la primera producción completa de Kurosawa Productions fue los malos duermen bien un filme de contenido político y de un sentir activista inigualable para el director de acuerdo a sus propias palabras me preguntaba qué tipo de película quería hacer una película solo para hacer dinero no era lo mío uno no debe de aprovecharse de la audiencia en vez de eso quise hacer una película de un significado cultural y finalmente decidí hacer algo sobre la corrupción porque siempre he pensado que los sobornos y el compañerismo a nivel público es uno de los peores crímenes que pueda haber el resultado para Kurosawa a pesar de sus aspiraciones no fue el mejor es una obra incomprendida dentro de su carrera de 30 películas de la que el propio Kurosawa no se sentía muy confiado de dirigir y que dentro de su autocrítica la pensó como que decía mucho y no rechazaban con vehemencia la denuncia del director es que parece entonces el milagro económico de japón estaba en un momento cumbre con las estructuras del primer ministro hayato y queda bajo una escala de industrialización con préstamos sin escala que generó cantidades de dinero moviéndose a tal ridiculez que eran imposibles de pagar esto además de las leyes de antimonopolio que comenzaban a resquebrajarse por ese entonces japón obtenía metros presas aeropuertos y puertos pero también con ello un precedente de ingresos dentro del país de 91 billones de dólares volviéndose el país más rico del mundo que mantuvo hasta 1991 en donde esta burbuja financiera explotaría japón no quería una crítica sobre la corrupción del sistema que ellos veían muy bien ellos querían divertimiento y para Kurosawa esto significaba que tenía que volver a hacer películas como sus grandes éxitos después de todo la fortaleza escondida en la anterior película de los malos duermen bien en la más taquillera del país y Kurosawa reaccionó claro que les iba a entregar un filme que regresaba esta fascinación de los héroes por espadas pero lo iba a hacer con una visión poco esperanzadora de este génesis económico de manera muy violenta sucia y bastante cómica y ojimbo tiene uno de mis inicios favoritos de todo el cine el score de mazaro sato se presenta heroico y dándole apertura al título del filme mientras vemos al epónimo protagonista pararse en frente de la cámara y rascarse como un perro pulgoso de hecho tiene pulgas como símbolos este no tiene destino a tal grado de que sin tener el rumbo fijo encuentra un palo y lo avienta al aire para indicar a dónde tiene que ir el palo le termina apuntando a un pueblo al que llega y se da cuenta de que hay un conflicto entre la comunidad que se ha trazado entre dos bandos criminales cada uno con matones que intentan contratar para poder acabar con el otro y de paso llevarse entre los pies a los miembros de la comunidad que ven esto con desesperación y mientras no recibe una oferta de unirse se adentra al lugar y ve la cosa más extraña una advertencia de la situación y del momento que va a vivir ve un perro andar muy feliz con una mano en el hocico y ojimbo es una satira muy ácida en la que riuso kukushima hideo oguni y el propio kurosawa transfiguran el periodo de crecimiento económico del momento en un paralelismo del periodo del tokugawa de manera cronológica es posterior a los siete samuráis iran el periodo del tokugawa era uno de los sistemas de casta con el daimyo al principio y los samuráis granjeros y comerciantes consecuentemente con el paso del tiempo los impuestos elevados para el beneficio de pocos y los incrementos de ventas foráneas crearon un desinterés civil que culminó con la guerra bachín de 1866 por lo que no es nada sutil la visión del caos y de egocentrismo que kurosawa termina planteando en el filme el hecho de que pocos termina obteniendo los beneficios de lo que los demás no les es posible de percibir y que terminen con un dividendo en donde en realidad el sesgo de buenos o malos no es perceptible no hay un orra entre dos cosas pútridas algo que nos ayuda bastante considerando que dicho viaje es presentado por sanjuro un samurái bastante bueno es un ronin bastante astuto e inteligente que disfruta del caos del que termina aprovechándose tratando de ser el mejor beneficiado al ser un amo de la espada y pues consiguiendo dinero entre toda la absurda situación mi fune hace un papel espléndido en donde también es algo digno de señalar sobre todo en el ritmo de su actuación él nunca parece bufón a diferencia de los demás y el mundo al que llega a pesar de tener pulgas y de hacer gestos de incomodidad sus gestos parecen esconder el plan que está formulando a pasos agigantados con una gracia suculenta sólo para también demostrar en un punto del filme que el honesto y héroe se trata del pulgoso y maloliente que el único que hace lo correcto es el que no tiene cabida dentro del sistema yohimbo es una película repleta de grandes actuaciones además de la de mi fune sanjuro es un gran elemento de contraposición ideológica con gongi interpretado por ijiro tono quien no encuentra satisfacción en la violencia que encuentra en su pueblito y que tiene debates con el ronin sobre qué es correcto hacer en este momento su único aliado y la persona por la que se preocupa en este embulguero esto además de presentarse a nivel físico en unosuke interpretado por tatsuya nakadai un hombre apuesto y joven familiar de uno de los bandos criminales y quien a diferencia del honor de la espada cuenta con el beneficio inmediato y cobarde de una pistola de la que depende con tanto ego y apropiación de hecho el mensaje de apropiación e impedimento de este es algo que parece estar perceptible no solamente en la pistola de unosuke referente del arma tradicional del western y que tiene raíces de inspiración para kurosawa quien aceptó que el cine de john fort es uno que le nutrió por la imagen y sentido de los héroes esto además de que yo himbo tiene un héroe distante que tras cumplir su aventura desaparece porque ya no es útil tanto para la narrativa como para el pueblo que ayudó básicamente algo que shane de george steven spook predicó ocho años atrás yo himbo fue un éxito de taquilla inmediato superando en creces los ingresos de los siete samuráis y la fortaleza escondida volviéndose la cuarta película más taquillera del año con ingresos de cerca de 1.83 millones de dólares y es una película que sigue atrayendo dinero masivo a través de estrenos y restrenos foráneos y nacionales yo himbo ha recaudado la asombrosa cantidad de 137 millones de dólares en total la mezcla de comedia y acción fueron funcionales y más para toshiro mifune quien encontraba el arquetipo de un personaje que llegó a imitar de manera oficial o no recordemos que después hizo kurosawa sanjuro en más de 300 películas de chambara también dando paso a la influencia del spaghetti western particularmente con uno de los plagios más famosos del cine por parte de sergio leone quien tenía una copia personal del filme y que sirvió como la base para por un puñado de dólares algo que kurosawa y toho terminaron poder arreglar bajo un juicio de apropiación no legal del material original y que terminó por ayudarle al japonés cuando el juicio se inclinaba a su favor y del estudio por lo que por un puñado de dólares era distribuida por toho y parte de las ganancias a nivel global fueron parte de kurosawa eso fue todo no se olviden de checar la carta de la cultura en zona franca aquí están mis redes sociales no es tan fácil de encontrar como casi todo lo de kurosawa pero a veces si las encuentras en los botaderos de películas de arte que así las mencionan y como siempre están en criterio y también es muy interesante ver como la evolución de las películas vaqueros a las películas de samuráis y después a las películas de vaqueros italianas el cine es un ciclo maravilloso que es interesante siempre de analizar nos vemos